¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más. Soy Ketxalia Ortiz y como saben les había prometido que abría un video cada semana, pero francamente estos últimos días, estas últimas semanas, una no me he sentido bien anímicamente y dos, había tenido mucho trabajo en la escuela, bueno de la escuela y pues todo esto como que se juntó y no me dejaba como grabar. Entonces en ese sentido tampoco quería como grabar nada más por grabar y generar contenido, porque al final de cuentas yo siento que si no lo haces con gusto y si nada más lo haces por cumplir, no sale nada bien. Así que comencemos. Para este video les quería hablar de un documental que recientemente estuvo en Tendencias en Netflix, se estrenó este mismo año, me parece que a principios, no estoy segura de la fecha, y estuvo por algún tiempo dentro del top. Y bueno, con esto me refiero al documental de Asquerosamente Rico, donde retrata o bueno habla de los casos de abuso que este hombre Jeffrey Edward Epstein cometió a muchas niñas adolescentes de 14, 16 años. Este caso precisamente o este documental llamó mi atención porque si ustedes recuerdan, Anonymous estuvo en Tendencia en Twitter hace algunos meses, también se habló en periódicos, en videos en YouTube y todo esto. Entonces como que cobró mucha relevancia y el nombre de Jeffrey Epstein salió a la luz. Entonces en este sentido, la noticia que se dio a conocer como, o que fue revelada supuestamente por Anonymous, supuestamente porque pues no hay nada confirmado, es que no fue precisamente un suicidio lo que sufrió este hombre, sino que pudo haber implicado algo más de fondo, y es que este hombre ya fallecido, tuvo relaciones comerciales y de amistad con varios políticos o empresarios de la élite. En este sentido, ya poco mi atención y quise ver este documental, les voy a mencionar como ciertos datos que considero que son interesantes para poder comprenderlo, y después daré como mi punto de vista, cabe aclararles que es simplemente mi punto subjetivo y muy personal, entonces pues vamos a comenzar con los datos. Bueno, este hombre nació en 1964 en Brooklyn, Nueva York, fue hijo de padres judíos, su padre se desarrolló como jardinero por algún tiempo, me parece, y en 1969 se graduó de Lafayette High School a la edad de 16 años, por lo que se sabe que se adelantó dos años. En 1971 estuvo en la Universidad de Copper Union, de la cual posteriormente abandonó y se cambió a otra más, donde en 1972, igual de igual forma, terminó abandonándola y dejó de lado los estudios. En 2002 y 2005 fue acusado por pagar a niñas menores de 18 años por realizar actos sexuales sin consentimiento, bueno, que fue catalogado como abuso. Entonces, fueron como las primeras acusaciones. En octubre de 2002, el presidente Donald Trump, el actual presidente Donald Trump, hizo sus declaraciones a la revista de New York Magazine, en donde decía que él conocía a Jeffrey Ebsen, que él era un tipo excelente, con el que tenía una buena relación, y que además le gustaban como las chicas menores, muy menores. Y en 2005, la policía de Palm Beach, Florida, comenzó a investigarlo, porque comenzaban a haber como sospechas de que posiblemente había abuso, pero no tenía nada confirmado, no tenía como tal pruebas. Había estas denuncias de estas chicas, pero aún no eran conocidas por esta policía. Entonces, ellos comienzan a hacer una investigación, y dan con que si realmente él era un depredador sexual. Y en ese proceso, se identificaron al menos a 36 víctimas que habían sufrido abuso sexual por este hombre. En 2006, es nuevamente acusado de abuso sexual por una menor de 14 años. Se sabía que era un hombre con muchas conexiones. En ese sentido, vemos que logra detener este caso de investigación por parte del FBI, y entonces queda ahí como si nada hubiera pasado. En 2007, llegó a un acuerdo con el fiscal Alex Acosta, mismo que estaba dentro del gabinete de Donald Trump hace algunos años, pero que fue obligado a renunciar precisamente por todas estas implicaciones al desatarse todo este tema de Iberia Epstein. En junio del 2008, es sentenciado a 13 meses de prisión, en donde se le daba como una libertad condicional, por así decirse. Es decir, estaba en prisión, pero en su casa, y se le daba la oportunidad de salir a trabajar y todo esto. Posteriormente, se le asigna como un investigador privado para saber qué era lo que este hombre hacía, porque al parecer no estaba cumpliendo con la sentencia que se le había impuesto, y justamente resulta ser que sí, que él estaba como violando los acuerdos a los que se había llegado en la corte. Otro hombre importante con el que se le había relacionado era con el príncipe Andrés, en 2010, de hecho fueron fotografiados, y él mismo hizo una declaración que sí habían sido amigos en alguna parte, pero que justamente cuando se les fue tomada esta fotografía caminando en Central Park, era porque él había terminado como su relación de amistad y de negocios con este hombre para no haberse inmiscuido o implicado. Y él en todo momento niega haber abusado de estas chicas, sin embargo dentro del documental podemos ver que salen a relucir incluso fotografías donde él está posando con una de estas jovencitas que lo acusa de haber abusado de ella. También se hace la aclaración de que él nunca se prestó a declarar dentro del documental, se le hizo como, pues, ver esta parte de la historia desde su perspectiva, pero él nunca se prestó, de hecho nunca respondió a ninguna de las llamadas de esta casa productora. Y bueno, en 2017 Alex Acosta es nombrado como secretario de trabajo del gobierno de Donald Trump. Luego de que estalló todo este caso, de que se dio a conocer esta investigación de Herald, y estalló todo este caso, Alex Acosta renunció al puesto de secretario de trabajo para el gobierno de Donald Trump en este mismo año, en julio del 2019. Y bueno, pues vemos que también él sale como inmiscuido dentro de todo esto y para evitar como relaciones para el gabinete de Donald Trump se le pide que renuncie. Y es que lo curioso aquí es que salen a relucir como casos de chicas que además de ser abusadas fueron obligadas a buscar a otras chicas y entonces arman como toda una red de víctimas en donde al menos una chica lograba juntar, no sé, a 60 jovencitas más, otra a 45 en un periodo de un año, dos años. Y lo frustrante, lo horrible de esto es que, pues, si sumamos o si se arma como toda esta pirámide, es una pirámide infinita. Y nuevamente el 6 de julio del 2019 es arrestado, donde vemos que ya se cuentan con más pruebas, con una investigación detrás, y es sentenciado a 45 años de cárcel. Para entonces ya tenía 66 años de edad, por lo que aquí, pues, se podría ver que era casi imposible que saliera con vida. Sin embargo, el 10 de agosto de ese mismo año, de 2019, fue encontrado sin vida. Otro dato curioso aquí, que no se ha logrado como resolver, nos ha llegado como a una conclusión, es el hecho de que tres semanas antes había sido hallado, desmayado, con un intento fallido de suicidio. Entonces, en este sentido, se había puesto como en vigilancia, con mayor vigilancia, en una celda, con un compañero, y se supone que los guardias tendrían que vigilarlo cada media hora. Sin embargo, justamente ese día que se suicidó, los policías no habían vigilado ese periodo de tiempo. Entonces, es como algo raro, que no encaja. Por otra parte, la primera autopsia realizada el 11 de agosto de este mismo año, de 2019, revela que se necesitaba como más pruebas para llegar a una conclusión, se necesitaba más información, y que no podía dar como un veredicto final, si realmente se trataba de un suicidio o no. Sin embargo, días después, lo confirman y dicen que sí se trata de un suicidio. Lo curioso aquí es que el hermano de Jeffrey contrató a Michael Badwin, quien se encargó como de realizar nuevamente un estudio a este caso, y de realizar una autopsia, y declaró que justamente podría haber sido un homicidio por estrangulamiento, y que es muy, muy raro que se le haya roto justamente los huesos que tenemos a la altura de la triroides, y que eso denote como que sea parte de un suicidio y no sea apuntado como un homicidio. Otra de las teorías o de las pruebas que apuntan a que no se trató de un suicidio, sino de un homicidio, es que el presidente Donald Trump, a través de Twitter, da a conocer o señala que Bill Clinton es quien tiene como mayor peso dentro de todo esto, y que posiblemente él sea uno de los responsables de esta muerte. Otra de las personas también implicadas y que considero más importantes es Ghislaine Smudwell, quien fue hija de Robert Maxwell, que fue un empresario y periodista. Bueno, estaba joven y conoció a Jeffrey Epstein por varios años, fungió como su pareja por algún periodo, por dos años me parece que sostuvieron una relación sentimental, y que posteriormente nada más se trató como de negocios. Ella era una chica que había estudiado en la Universidad de Oxford, y que después de eso conoció a Jeffrey. Él se encargaba como de relacionarlo con la élite, porque ella era una chica con demasiados contactos. Entonces, ella también era amiga del príncipe Andrés de Inglaterra, y vemos que comienza como a relacionarlo con todas estas personas importantes, y él comienza a tejer como estas relaciones. Después de eso, también dentro del documental es señalada como una de las principales personas que se encargaba de reclutar a niñas para Jeffrey, y también vemos que la administraba como la casa de Jeffrey, sus mansiones eran administradas por ella. Incluso una de las víctimas señala a Ghislaine como la responsable de querer tener un hijo, y que se le había encargado como a esta tarea, y después sucedieron situaciones ahí donde ella, esta joven, para entonces tenía como 16 años, 17, logró escaparse de estos dos locos, así llamarlos, y la dejan de lado. Entonces, ahí rompe completamente su relación, y ya no se supo, ya no pudieron tener hijos, y todo queda ahí. Y bueno, el secretario de Nueva York, William Byrne, ordenó que se realizara como una nueva investigación para procesar este asunto, y querer como desenramar todo esto, o todos los posibles implicados dentro de esta red de abusos, para que se hiciera justicia. Sin embargo, hasta ahorita no has entendido como algo ya que concluyente. Te dejan un final abierto, es decir, todo queda a la imaginación del espectador, porque te presentan como la versión oficial, pero también te van dando como puntos de vista y críticas respecto a que no todas las pruebas encajaban para demostrar que precisamente se trataba de un suicidio, y no de un homicidio. En este sentido, estas pistas se quedan nada más como en especulaciones, porque no se tienen pruebas, y pues todo queda a conclusión del espectador. Si me preguntan si se la recomiendo, sí se la recomiendo, pero nada más como para verlo de un punto de vista crítico, y para conocer parte, pues, de los hechos de este hombre que no son nada buenos, y ver que no solamente en México no se hace justicia, sino también en países del primer mundo. Y bueno, finalmente, aquí mi punto de vista. Como les repito, es completamente subjetivo, y es muy personal, me parece que es un reportaje muy completo, de hecho fue basado en el reportaje que Miami Herald publicó en 2018, en donde se mencionaba que revisó una cantidad de 2.000 documentos, al parecer, entre correos, declaraciones, denuncias y todo esto, entonces, sí, sí es un reportaje muy completo. Al llevar la adaptación de la investigación del reportaje por Miami Herald a Netflix, pues, me parece que buscaron como mantener todas estas pruebas, para darle como consistencia, y mostrarte diferentes puntos, sin embargo, hacen aclaraciones en diversos puntos, y es que mencionan que no consiguieron como todas las declaraciones de todos los implicados, dado que, pues, muchos se negaron a participar dentro de esta miniserie. Entonces, pues, nos quedamos sin la versión de esta parte de los acusados. En ese sentido, me parece que si es muy buena, tiene a diferentes testigos, bueno, en este caso, a todas las chicas de las que fueron abusadas, presenta nada más a un círculo pequeño, porque, como les vuelvo a repetir, se armó toda una pirámide de implicados, que recurrir a todas ellas era prácticamente imposible. Por otra parte, también cuenta con la perspectiva de varios especialistas, de un abogado, un psicólogo, y diferentes periodistas que dan como su punto de vista, respecto a cada uno de los actos que fueron sucediendo. Entonces, en esa parte considero que sí es muy buen contraste en todas estas partes. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, no olviden dejarme un hermoso like, y nos vemos en un siguiente video. Cuídense, hasta pronto. Bye.